Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy voy a compartir contigo cómo hacer esta linda pulsera que nos pidieron. Está bien bonita, es sencilla de hacer, te va a encantar. Si te animas a hacerla, por favor, comunícate con nosotros. Te voy a dejar por aquí los teléfonos para que pidas el kit personalizado para que puedas hacer este lindo proyecto. Y si estás acá en Matamoros, nos va a dar mucho gusto recibirte en la tienda. Estamos en Plaza Mabel, local 6, a un costado del Hospital Pumarejo, en Matamoros, Tamaulipas. Pues bueno, ahora sí, ¿listas? Vámonos, manos a la obra. Para bordar el escapulario voy a utilizar aguja número 15, hilo de nylon. Estoy usando 1,20 metros aproximadamente. Voy a usar un escapulario de vinil con aspecto metálico. Voy a pasar la aguja a un ladito de la primera perforación para que quede el nudito. Al hilo le puse un nudo en la punta, pequeñito. Y salgo a la perforación de enfrente. Y voy a colocar 4 cuentas de seed bead en medida 8-0. Y voy a ir en diagonal para buscar el siguiente orificio. Tenso los hilos y acomodo las cuentas. Y ahora voy a colocar nuevamente 4 cuentas. Estoy usando un tono perla, así para que no las encandile. Cuentas de seed bead, tú puedes utilizar lo que quieras, perlitas, cristales, lo que tengas a la mano. Y voy a hacer lo mismo. Busco la perforación de atrás, pero me voy a ir en diagonal hacia la de enfrente. Así para que no te encandile. Y saco la aguja, pasamos el hilo y ya se quedan atrapadas. Este hilo me gusta mucho porque como es encerado, las cuentas no se mueven. Si utilizas cualquier hilo, a lo mejor de algodón, pues las cuentas van a estar bailando. Y estas quedan como firmes. Y hago lo mismo todo el tiempo, coloco las 4 cuentas en el borde del escapulario. Salgo en la perforación de atrás, busco la de enfrente en diagonal. Se ve bien bonito. Cuidas los hilos. Tensas y ya quedó apretadito. En la esquina solamente hacemos un cambio. Ahorita te lo voy a mostrar para que no queden tan empalmadas. Para que queden acomodadas cada una en su lugar y se vea bonito. Esta es la forma en la que yo la hago. No tiene que ser la única. Hay muchas formas en las que te puedes acomodar, que te sirva, que te guste. Todos lo hacemos diferente. Me puse crema antes de empezar y estoy batallando un poquito. Ahí está. Aquí lo puedes apreciar mejor. Salgo en el orificio de atrás. Y lo paso en diagonal al del frente. Jalo y ya quedan apretaditas. Aquí en la esquina voy a colocar 3 cuentas a la vez. Ahorita te digo cómo. Son 3 filas. Es una de 4. Todas han sido de 4. Ahorita voy a poner una diferente para que se vea la esquina. Esta vez en la esquina salgo en la misma. Y fueron 4 cuentas de 4. Aquí en la esquina voy a poner una de 3 para que se vea marcada la esquina del escapulario. Pero la voy a poner en la misma perforación. Y pongo una de 4 en la misma perforación. Paso en la de atrás, en la esquina. Y ahora sí me voy a la siguiente. Como lo hemos venido haciendo. En total fueron 3 filas en la misma perforación. Para que nos dé este efecto de la vuelta en la esquina. Y el resto es igual. Llegas a la esquina y haces lo mismo. Pones 3 filas aquí y continúas hasta terminar. Ya estamos en la última fila. Hicimos todo el tiempo lo mismo. Colocar 4 cuentas de seed bead. En medida 8-0. Y pasar en diagonal en las perforaciones. Aquí como ya nada más nos queda la última. Va a ser en la misma. Y ya solamente vamos a hacer un nudo. Vamos a pasar por las cuentas de nuevo. Para hacer un nudo y terminar. Aquí el nudo lo puedes hacer por la parte trasera. Para que no se vea. Volvía a pasar. Si te fijas como te digo. Estas cuentas son de perforación bastante amplia. Y el hilo es muy delgadito. Entonces te permite. Muy bien. Y cada vez que pasa se va apretando. Aquí ya voy a tratar de hacer el nudo. Y entre los hilos que ya están apretaditos. Un nudo sencillo. Es un nudo simple. Vamos a hacer otro nudo. Paso entre los hilos. Paso la aguja por el círculo que se formó. Y aprieto. Corto. Voy a quemar este hilo. Y listo. Al final das una limpiada al vinil. Porque queda marcado con tus deditos. Y ya queda bonito. Y mira. Te muestro la diferencia. Únicamente fue aquí en las esquinas. Que estas que se ven paraditas. En las cuentas. En las filas que tienen solamente tres cuentas. Todas las demás tienen cuatro. ¿Ok? Y acuérdate que las tres van en la misma perforación. Tanto aquí como aquí. El resto es siempre lo mismo. Bueno. Pues ya nos quedó listo. Ahora vamos a hacer la pulsera. Para la pulsera voy a usar un hilo chino. El color puede ser el que tú prefieras. Este estoy usando un color como arena. Voy a usar un metro. Y con una regla. Vamos a medir 17 centímetros de distancia de la punta. Y aquí voy a enroscar en mi dedo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco veces. Pueden ser las vueltas que tú prefieras. Yo estoy dando cinco. Retiro y paso el cordoncito que me quedó por la perforación. Y aquí voy a hacer un nudo franciscano. Empiezo a tirar en los dos sentidos para formarlo. Aquí lo acomodas con tus dedos. Y vamos a cortar el sobrante. Dejando unos dos centímetros más o menos. Centímetros. Milímetros. O bueno. Lo que tú prefieras. Y con un encendedor lo vas a quemar. Para hacer una tachuelita. Un clavito. Para que no se deshaga el nudo. Y ya quedó listo. Ahora en la otra punta. Voy a quemar. Para colocar una decoración. Voy a hacer una punta. No se dejó. A ver si con esta entra. Con esta fue suficiente. Tú puedes hacer la punta con tus deditos. O puedes utilizar una pinza para que no te quemes. Y ya coloqué una crucecita. Un separador de cruz como decoración. Y vamos a dejar una distancia aproximada. Pues puede ser unos seis centímetros. Esto es para lo que va a colgar. En la parte de abajo. Si quieres que no esté tan largo. Pues dejas poquito. Estos sí me quedaron bastante largos. Son de como de nueve centímetros. Vamos a dejar ahora unos siete centímetros. Para que no quede tanto colgando. Y a siete centímetros vas a hacer nuevamente un nudo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Enrosqué cinco vueltas hacia el lado izquierdo. Te lo dije muy rápido. Pero por ahí tengo varios videos. Te voy a dejar aquí el enlace. Si lo quieres ver con calma. Como ya lo he explicado varias veces. Si eres nueva por aquí. Bueno pues páralo y ve a ver el otro video. Di cinco vueltas sobre mi dedo. Y voy a pasar el cordón por la perforación que se formó. Y con los deditos. Voy a ir enroscando el nudo. Aquí a veces tiende a desbaratarse. No te preocupes. Si no te queda lo vuelves a hacer. Y si no pues lo acomodas con tus manitas. Con tus deditos. Mira ves. Si tienes paciencia. Esta mano está jalando este cordón. Estos deditos están jalando. Este también. Este va aventando. Y este está enroscando. Todas mis, bueno todas no. Mis dos manos están trabajando al mismo tiempo. Y lo llevé a siete centímetros. Muy bien. Suficiente. Ya cuando ves que están acomodaditos en su lugar. Pues ahora si aprietas. Aquí inclusive le puedes poner un puntito de pegamento a este lado. Para que no se recorra. Porque este es un nudo corredizo. Aquí está muy bonito porque es de vista. Pero si quieres que no se te mueva. Pues le puedes poner un puntito de pegamento de este lado. Ahora vamos a colocar una cuenta de cuatro milímetros. Es chapada en oro. Es una bolita separadora. Y nos va a llegar a tope con el nudito. Para esta pulsera ocupas una cuenta. Una perla de perforación amplia. Me preguntaban ¿Cómo metes la perla? Porque las perlas vienen con la perforación muy delgadita. Una perla común no te va a pasar. Necesitas que tu perla venga con la perforación lo suficientemente amplia. Para que te quepa en el cordón. En el hilo chino que es de un milímetro aproximadamente. Entonces colocas la perla. En mi caso voy a poner ocho. Voy a poner dos. Separadas por una bolita. Ya que esto nos da un brazalete muy versátil. Que le puede quedar desde una mano muy delgadita. Hasta una mano un poquito más grande. Y la idea aquí pues es de que no estés batallando para meterlo. Esto es muy sencillo. Con la perforación tan amplia. Entra muy fácilmente. Hice una serie de dos perlas. Una bolita de cuatro. Y así hasta llegar a cuatro veces la misma serie. Ahora vamos a colocar el escapulario. Voy a abrir la perforación para que entre el cordón. Lo paso. Y voy a hacer la misma serie del otro lado. Esto nos da desde una muñeca como... Pues puede ser de unos 17 centímetros. Si quieres que quede más pequeñita. Ponle menos perla o ponle más bolita. Tú buscas hacer la decoración que necesites para que te dé la medida exacta. Esta queda como desde 17 centímetros hasta una muñeca de algunos 23 centímetros con las extensiones. Como ves es bien sencilla. El nudo franciscano pues es de práctica. Es fácil. Si quieres lo puedes cambiar por otro nudo. Este se ve bonito. Tú puedes utilizar el que más te agrade. Esta pulsera es muy fácil de hacer. Es muy relajante hacer la bisutería. Es muy terapéutico. Por si estás por ahí estresado te pones a hacer esto y te relajas mucho. Muchas gracias a todas las chicas que están tomando el curso para principiantes en armado de accesorios con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidas a todas las que se están sumando. Qué padre que hayan dado el primer paso. Para una linda terapia o para un bonito negocio. Ya acabamos. Mira. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a hacer otro nudito. Pongo mi mano. Esto lo puedes cambiar también por un popote. Si te resulta más sencillo. Dos, tres, cuatro y cinco. Si te resulta más práctico puedes hacerlo con un popotito. A mí me resulta más práctico con el dedo. Pero puedes hacerlo como tú prefieras. Enroscas. Cuidas la bolita. Me acomodo acá en el piso para que lo veas mejor. Voy jalando mi manita. Si ves como mis dedos se mueven. Aquí pareciera que ya se desacomodó. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque todavía la podemos acomodar. Y si no nos quedó como queremos pues lo volvemos a hacer. Te fijas que mis deditos van empujando. Estos van jalando. Mira. Acá bajito. No los ves pero ellos están trabajando. No queremos que quede separado de la bolita. Entonces los voy jalando. Ves pareciera que no se iba a ver bien. Pareciera que no iba a quedar bien. Y ya lo desacomodé. Pero bueno. Se tiene que quedar bien. No es lo que él quiera. Es lo que yo quiera. Y tarán. Mira ves. Tú acomódalo con calma. Con tus deditos. Y quedó. Mira aquí te queda bastante. Pero ahorita vamos a utilizarlo para hacer el cierre. Aquí voy a colocar la otra cruz. Que tú aquí abajo le puedes poner lo que quieras. Hay muchos separadores bonitos. Que te pueden quedar muy bien. En uno le puse un pececito. Y la Virgen María. Aquí vamos a buscar que nos quede a la misma medida. Unes los dos cordones. Aprietas bien estos cordones. Para que no se estén moviendo. Y ahora sí. Aquí vuelves a hacer lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco vueltitas. Retiras tu dedo. Pasas el cordón en la perforación. Y empiezas a enroscar. Aquí lo llevo hacia abajo. Para tener control de a dónde quiero llegar. Aquí estoy enfocada más bien ahorita en las vueltas. Que acuérdate que se tiende a desacomodar. Pero mis deditos. Si no lo pueden acomodar a la primera. Pues lo intentamos otra vez. Acuérdate. Nunca te rindas. Aquí parece que ya se desacomodó. Bueno. Veo la lógica del nudo. Lo llevo a su lugar. Sigo tirando y tirando. No te desanimas. Tú puedes. Tú puedes lograr todo lo que te propongas. Recuérdalo. Siempre te lo digo. El nudo no te va a vencer. Si eres una campeona y has hecho cosas increíbles. No sé si hayas tenido hijos. Si hayas hecho funcionar una casa. Si hayas aprendido a cocinar. Si hayas aprendido a hacer tantas cosas. Un nudo. Claro que no te va a vencer. Tú puedes. Aquí llegaste. Ahora sí. Estamos a la medida. Que si tú quieres. Tú puedes. Ahora sí cortas. Y vamos a quemar. Hacemos una presión con el encendedor. Para que quede como una tachuela. Y ves. Ya no se va a mover. Aquí también si quieres. Puedes hacerle un nudito. Para que no se mueva la cruz. Es opcional. Puedes hacerlo si tú lo prefieres. Y aquí vamos a hacer otra vez otro nudo. Este te sale porque te sale. Con tanta práctica vas a ver que lo logras. Con el pedacito que nos quedó del metro. Con este vamos a hacer el nudo. Recuerda que esta pulsera la hicimos con un metro de hilo. Bueno. Ya que están los cordones encontrados. Vamos a hacer lo mismo. Voy a empatar el cordón nuevo. El hilo. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a enroscar cinco veces. Hacia atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Retiro mi dedo. En la perforación que se formó. Paso. El cordón. Lo voy a llevar hasta abajo. Agarro el cordón. Del que acabo de colocar. Y voy a jalar. En sentido contrario cada cordón. Aquí te fijas. Bájame. Voy a acercarte. No lo grabé. Pues me volvió a pasar. Hice un zoom para que lo vieras de cerca. Y se me olvidó grabarlo. Te me olvidó darle play para grabar. Así que mira. Pues básicamente lo que te decía. Cuando tú jalas los cordones. En sentido contrario. El nudito parece que se desbarata todo. Lo único que tienes que hacer es con tus deditos. Buscar el sentido común de las vueltas. Y acomodarlo. Una vez que lo tienes listo. Entonces sí aprietas. Aprietas fuerte. En sentido contrario. Porque este es el broche. Este es el que te va a apretar. La pulsera. Te la va a sostener. Y ahora sí cortas y quemas. Y quedó lista la pulsera. ¡Tarán! Mira. Qué bonita. Pues bien. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de tu agrado. La pongas en práctica. Y la compartas con todos nosotros. Que tengas un lindo y bendecido día. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias.